Yo te voy a poner un ejemplo, Rafael Santos. O sea, usted. Sí, yo comencé a ser profesor en 1971 en una escuelita de Luis Sánchez Payá que Dani conoce muy bien, en la calle Ocal Santana, esquina José Nicolás Casimiro. Cuando faltaban profesores me llamaban, yo iba y daba clases, estaba en segundo teórico y comencé a ser profesor, empírico. Y entonces me volví una persona autodidacta. Bueno, eso, los padres de ahí, los sacerdotes me prefirieron porque a los muchachos les gustaba, yo era muchacho también. Bien, la vida pasó, yo tuve todos mis éxitos en la vida. Dirigí luchas grandes, conseguí el seguro médico de los maestros, dirigí la DP, la Centro General de Trabajadores, sin ser bachilleros. ¿Usted dejó la escuela para dar clases? Sí, para dar clases y para luchar en la lucha clandestina contra la guerra. Que Dios me perdone, pero es una confesión que hago. Y di clases y la hice muy bien. Pero en el 1998, cuando ya llegó la paz, cuando estábamos en la democracia, primer gobierno de PDD. ¿Usted se dio cuenta lo equivocado que estaba? No, no, todo lo contrario. Todo lo convencido que estaba y lo orgulloso que estaba después de haberme puesto zapatos a los 10 años, haber tenido todo eso sexy. Entonces me dije, bueno, ahora yo quiero estudiar. Y como no voy a terminar el bachillerato, le pedí a Ligiamada Melo de Cardona, mi gran amiga, en el gobierno del PDD, del que yo no era, una autorización para que autorizaran mis pruebas nacionales en el liceo Miguel Ángel Garrido. Fue una comisión del ADP, encabezada por Radameca Macho, que era el presidente del ADP, Nelly Amador, la madre de Idecker Morrison, y F. Esperanza Rivera, que era la directora del liceo Juan Pablo Duarte. A donde Ligia, a pedirle que me autorizara a tomar las pruebas nacionales. ¿Y qué dijo Ligia? Pero ¿y cómo yo voy a mandar a Rafael Santo esa amenaza en un profesor que sabe menos que él? No, yo en ejercicio del artículo 28 de la Ley Orgánica de Educación, 66-97, le voy a autorizar, le voy a someter al Consejo Nacional de Educación, que le otorguen el título de bachiller por resolución del consejo. Y esa fue esa resolución. Y Ligia Amada, Josefina Pimentel, Y eso, digo, bueno, para poder entrar a la universidad tenía que ser bachilleros. Claro, obligatorio. Y a partir de ahí, y esto es un regalo a mis competidores que les voy a dar hoy, un regalito del día del maestro, ellos dicen, bueno, mis competidores. Es un bachilleros. ¿Un competidor para qué? Para el tema de dirigir la funeraria de Salcedo. ¿Es verdad que yo soy de Salcedo? ¿Profesor? Yo soy de Salcedo. No, no, lo que pasa es que están diciendo, le están haciendo una campaña. Ah, no sabía. Que ni es bachiller. Eso. Que están diciendo que no es bachiller. Ah, ok. Y que cómo van a poner... No, de que va a un director de la funeraria de Salcedo que no es bachiller. Señores, entonces... Esto es un país complicado. Eso es un amigo mío, que es con amigos. Entonces aquí está... Mira, yo ahora entiendo... El profesor vino preparado. No, no, no. Esto no viene razón. El derecho a la defensa. Lo importante es que ellos pueden seguir diciendo que a pesar de eso no soy bachiller porque es una resolución del consejo, pero eso fue amparado en la ley. Claro. Ahora bien, ahora bien. Para administrar la funeraria de Salcedo lo que hay que hacer es un buen gerente. Ellos piensan que probablemente yo me quedé ahí. Una cortesía de Eligiamada y yo me quedé ahí. No. Yo después me inscribí y duré cinco años en la universidad. La universidad. De la tercera edad. Ahí estuve... Ahí estuve... Ahí estuve yo también. Yo tuve el título de licenciado en Derecho. El dueño de eso es el actual administrador de la funeraria de Salcedo. Sí, sí, por eso estoy bien recomendado. Yo creo que gano ese... No, porque... El dueño de la funeraria no puede... Entonces, mis amigos que están tan interesados en apoyarme, no saben que yo también hice dos maestrías. Una en... Mira, este por ejemplo, me da pena. De verdad, yo conocí a ese muchacho, el hijo de Julio César de la Rosa. Lo conocí hace como tres meses. Uno de mis profesores fue Julio César de la Rosa, para la maestría de diplomacia, relaciones internacionales. Y ese fue un trabajo que yo le hice a Julio César para una materia. Pero como mis amigos estaban tan ocupados, yo busqué una certificación de ahora, de fecha del 17 de junio... ¿Eso es de la mesí? ...del título de bachiller. Claro. Eso es... Ah, ok. Eso es un trabajo en la universidad. Y en filosofía y letras. Sí. Y también el decreto que me otorgó el S4 de Hipólito Mejija, donde... ¿Este estudió en la tercera edad? ¿Estudió qué? Derecho. 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 Y después de una maestría... Somos colegas. En relación a esto, somos colegas, claro. Pero yo estoy orgulloso de serlo. Viejo, mira. Pero son colegas de Jorge Subrero de Isa. Por aquí está. Oye, por aquí está... Ahora yo entiendo. El S4 de Hipólito Mejía. La envidia. Del decreto 293-04, donde el último de esa lista, lo estoy buscando ahí, el último es Rafael Santos... Rafael Evarito Santos Badía. ¿Por qué es usted? Con mi... El S4. Está ahí. Y además, mejoramente, ante la Suprema. ¿Quién estaba como presidente en ese momento? Hipólito Mejía. No, era de la Suprema Jorge Subrero. Ah, de la Suprema. Estaba... Jorge Subrero. Jorge Subrero. No, no estaba... Ah, sí, Jorge Subrero. Jorge Subrero. Mejoramente ante la Suprema, tengo mi carnet del colegio. Y además, en el 2019 terminé una maestría en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde estaba el consultor jurídico, Antoliano Peralta. O sea que, en definitiva, lo que quiero es decirle a mis amigos, que yo me siento muy orgulloso de haber tenido que hacer ese proceso inverso para poder llegar también al éxito. Ahora digo yo, parece... Ahora digo yo, que parece que es muy fuerte los rumores que le dicen, hay que tumbar esta torre. Bueno. Sí, parece que sí. Bueno, digamos que... Estamos hablando entre parábolas. Profesor. Digamos pues que dice un filósofo chino que el árbol quiere la paz, pero el viento no lo deja. Mire, profesor. Pero, perdón, antes de que usted cambie el tema... Oye, yo no lo voy a cambiar, es darle un consejo. Adelante. Siga adelante. Porque la verdad es que el mundo cada vez se complica, pero los intereses de los perversos, de los malvados y de los que no tienen y quieren tumbar a otros, eso está encrechendo. Pero la verdad siempre... Pero yo le voy a hacer esta pregunta para que luego podamos cambiar... Usted se lo ha ganado todo. Muchas gracias. Yo le voy a hacer esta pregunta antes... Para que cambien de tema. Freddy, tú me conoces. Sí. Tú estabas en el 1975 en el Ministerio de Educación, cuando yo iba a hacer reclamos por la ADP. Tú viviste en el ensanche para allá y sabes de la escuela donde yo fui profesor, que empecé el 21 de septiembre de 1971 a enseñar. En ese tiempo los profesores eran empíricos. La mayoría, el 90%. Sí, 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 sí. Eran casi todos los bachilleres. Lo del interior, todos. Lo mío no fue una excepción. Bueno, entonces, nosotros hoy le decimos al país, preguntamos, ¿lo hemos hecho bien en el Infotec? ¿Ustedes piensan que realmente ha sido una gestión? No me digan lo que yo quiero escuchar, sino lo que ustedes decían. El resultado de su gestión es lo que le ha traído problemas, que están empezando a ir a una responsabilidad mayor. Sí, pero mira, cuando Peña se estaba muriendo ya, yo como a los cuatro días, estaban preparados una campaña contra él, una campaña para destruirlo, y se la llevaron, y Peña grabó su último mensaje, yo los perdono, mis enemigos pueden contar con mi perdón. Entonces yo le digo a mis hermanos, compañeros, compañeros, desean los reformistas otra cosa, pero compañeros partidarios, porque esto no nace en la oposición, esto es dentro de mi propia feligresía. A todos yo les digo, qué bueno contar con amigos como esos. Pero profesor, ahora le digo yo que tiene sentido lo que dices, tiene sentido lo que muestras, porque es que resulta... Y cogí este programa para hacerlo. Yo no sabía que usted venía a eso, debo confesar que no... Sí, yo sorprendí a ustedes. Sí, debo decirlo. Y debo decirlo, pero debo decirle... A mí le digo una cosa, guarden este programa, porque igual, lo que pase, no importa lo que pase, que me destituyan, que me quede sin ningún cargo, lo que pase, yo volveré. Ah, no, pero claro. Como siempre lo he dicho. Cuando todo se aclare al paso de la corriente, yo volveré a ustedes ya, le tendré que pedir el favor, decir, mira, ahora yo soy un ex, pero he sido ex de tantas cosas. Tiene espacio siempre aquí para venir a usted. Debo decirle que tiene mucho sentido, porque me he enterado yo de que hay una serie de solicitudes que están haciendo justamente gente vinculada al gobierno, gente del partido oficial, ante el Ministerio de Educación Superior, pidiendo la certificación sobre si fulano o mengano es licenciado, es ingeniero o es doctor. O sea, tengo, me consta, ya de hecho, hubo una certificación que se emitió el día pasado que afecta a un funcionario en ejercicio donde el Ministerio de Educación Superior dice que no es profesional, y en ese caso específico, esa persona sí tenía un título colgado que no se correspondía con lo que decía, ¿verdad? Ese es un caso. Que si se refiere a quien yo vi, ha sido muy exitoso en su gestión. También. Muy exitoso. Muy exitoso. Muy, muy. O sea, que la aclaración es buena, es válida. Qué bueno. Pero en mi caso, y cierro con esto, yo no tengo tiempo para dedicarme a esas cosas. Yo tengo que terminar el hotel de Guarocuya, el hotel Villasuil. No, yo quiero hablar de él. Entonces, yo no tengo tiempo. ¿Qué está pasando con él? Yo no tengo tiempo para bregar con Necio, que busquen sus méritos y demuestren por qué ellos pueden ser directores de Infotec, que lo busquen. A mí que me dejen tranquilo. Entonces, yo lo que quiero decir es esto. Nunca fue un secreto. Yo nunca lo, no lo estaba tratando porque no me lo habían preguntado. Eso se parece un día un amigo mío que era sacerdote en la catedral, llamado Guillermo Soto. Tú debiste haber oído hablar de Guillermo Soto, un padre que estaba ni lejos. Y el día, él iba siempre, estaba al cine capitolio a ver las películas y la taquillera que le gustaba al padre lo dejaba entrar gratis. Y un día ella se para frente a la catedral de la mañana y él le está dando la misa. Y ella le dice, pero usted no me dijo que era sacerdote. Y él le dijo, pero usted nunca me preguntó. Entonces, yo digo, usted nunca me preguntaron, pero eso yo nunca lo oculté. Yo fui al tribunal de la educación de una ministra que no era de mi partido y le pedí que me examinaran para que ejerciendo un derecho en el artículo 28 de la ley de educación, que se la digo, porque los que quieren ahora obtener alguna posición en educación deben comenzar estudiando la ley, los currículos, todas esas cosas. Pero yo le digo, miren, busquen eso y además eso tienen todos los dominicanos que quieran el derecho a presentarse. Hay 700 mil personas en edad adulta que no son bachilleres que hay que abrirles esa oportunidad. Y todo lo que puedan pasar un examen de suficiencia, se llama estudio por suficiencia, pueden recibir esa distinción.